Ya tenemos en la línea a la abogada Maite de las Rivas, presidenta del Frente Vecinal, voz por Polanco. ¿Por qué acudimos a ella? Porque las denuncias en contra de la construcción de esto de la rueda de la fortuna allá en la delegación Miguel Hidalgo, están levantando las voces y levantando ámpulas. Maite de las Rivas, muy buenas tardes, agradezco el que nos tome la llamada. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos preocupados por esto que sucede allá en la zona de Polanco, específicamente en el bosque de Chapultepec, que poco a poco le han ido quitando su vocación de bosque, donde se permitía que fuera un pulmón para la gran ciudad de México y un lugar de recreación, además de cultural e histórico. ¿Cómo ahora lo quieren convertir en plaza para venta de estas ruedas de la fortuna? ¿Qué opinión te merece? Pues mira Eduardo, la verdad es que en la voz de Polanco sí estamos muy inconformes con este proyecto, porque nos parece un absurdo que la ciudad quiera concesionar un espacio público en un lugar como ese a cambio de una cantidad irrisoria para lo que implica ese proyecto, y a costa del bienestar y de la calidad de vida de los vecinos, no nada más de Polanco, sino del poniente de la ciudad. ¿Por qué? Porque poner la rueda a un lado del auditorio incrementa el caos. O sea, nosotros en Polanco vivimos sitiados con el auditorio que no ha podido nunca resolver su problema de estacionamiento. Ese estacionamiento que acaba de recuperar la ciudad por la que pagó 15 millones de pesos y dos años de litigio, que fue el tiempo, bueno, muchos más años de litigio, pero dos años estuvo cerrado, la verdad es que sí se veía como un respiro para la zona del auditorio, ¿no? Y para la zona del poniente, porque de alguna forma está totalmente cerrado. Pero lo que llama la atención es el otorgamiento de un espacio público, que no nomás es el área que necesita la rueda para circular y la gente para subir. Están hablando de 6.000 metros cuadrados que comprende la concesión, en la cual va a haber no nada más la rueda, sino también locales comerciales de venta de comida, de bebidas, souvenirs y fotografías. O sea, es todo un centrito comercial, porque 6.000 metros, imagínate, en esa ubicación privilegiada por 8 millones de pesos al año. Entonces, la verdad, y a costa, te digo, de todo eso, y también, como tú bien dices, del espacio verde que comprende el bosque de Chapultepec, ¿no? Si no quieren que ya esa zona sea de estacionamiento, que era lo que le propiciaba al auditorio un poco de respiro, bueno, pues entonces que siembren árboles, o sea, que recuperar la parte verde, y nosotros no estamos en contra del proyecto de la rueda, estamos en contra... Y además que han dejado que los árboles se enfermen y no han hecho gran cosa por cuidarlos, ¿no?, para poder justificar la tala de árboles. Efectivamente, el bosque de Chapultepec, como toda la Ciudad de México, tiene un problema muy importante de muérdago, ¿no? Y se están muriendo los árboles, y Tania Müller, en vez de preocuparse por rescatar esos 30.000 metros, creo que son que recuperó la ciudad para sembrar y poner más árboles y rescatar la parte verde del bosque, pues ahora quiere poner una rueda de Chapultepec, que consta de todo lo que eso significa, ¿no? Y al rato ahí, en el mismo bosque de Chapultepec, van a querer concesionar y poner parquímetros, ¿no? Lo van a convertir en un estacionamiento. ¿Qué acciones tienen pensadas, Maite de las Rivas, ante la falta de respuesta de la autoridad del gobierno del sitio federal? Mira, nosotros lo que hicimos ya una manifestación cuando estaba la rueda, una cosa nada más que llama la atención, Eduardo, es qué tipo de decisiones toma el gobierno, cómo las toma. Primero estaba en el hemiciclo, allá en la punta del circuito y reforma, luego la cambian a la hondonada, que es ahí mismo al lado del auditorio, pero más pegada a reforma, y luego la meten 200 metros, o sea, pero es como de puntada, es como cada rato voy cambiando, ¿no? A ver dónde se me ocurre. Nosotros no estamos en contra de la rueda, pero en contra de la rueda ahí sí. Creo que nosotros pensamos que la deben de llevar a la zona de la feria de Chapultepec, a donde estaba antes Aquarius, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, ese parque que está totalmente abandonado. Sí, ahí en la tercera sección. En la tercera sección, es en la segunda sección, porque esta es la primera, ¿no? ¿Y qué acciones? Mira, hemos estado trabajando en conjunto con el Club Industriales, que representa a muchos organismos importantes de la ciudad. Claro. Para, le estamos dirigiendo una carta mancera, con la firma de muchos comités vecinales. Para que nos dé respuesta a todos los ciudadanos, ¿no? Maitén de las Rivas, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos sobre el tema, y podamos darte más tiempo y ser más específicos. Tú, como presidenta del Frente Vecinal de Voz de Polanco, te agradezco mucho los comentarios y las apreciaciones que nos has hecho. Muchas gracias a ti, Eduardo.